hay un colito que me gusta mucho se canta se canta bastante en las iglesias los colitos del ayer pero que no se cantan todavía vamos escalando por el año vamos escalando por el año vamos levando la cruz prosigo el camino angosto lo que hice ahí fue prosigo el camino angosto eso combina el re menor con fa haciendo un re cambia de posición el dedo tercero a la cuarta cuerda tercer traste y el dedo mañique en la segunda cuerda en el tercer traste eso es el mismo que el re entonces es muy fácil hacerle un mi sostenido en la cuerda de arriba y se le pone la barra completa y se hace un acorde que es una combinación de re menor y fa esto es muy bonito en los tonos menores vamos escalando por el año vamos llevando la cruz prosigo el camino angosto prosigo el camino angosto prosigo el camino angosto 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 ang Y ahora viene lo bonito de este coro Ya viene la séptima Ya viene la recompensa Re menor Ya no voy a llorar Pues tengo Cambia otra vez a re menor Pues tengo a Cristo en fa Mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues Cristo te cae en mi vida Por eso voy a llorar Escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida Por eso voy a escalar Vamos a escalar Mi, la menor Mi mayor En la menor Vamos a escalar Lo de la menor Vamos a llevar Do la cruz De la Vamos llevando fa La cruz Mi mayor Procigo Re Menor Procigo en el camino Angosto Procigo Re Combinación Combinación Con fa Angosto Y mi mayor Con Cristo Es mucho Mejor Mi Y la menor Entonces el coro La parte Segunda Ahí viene La recompensa Ganó Mi Al Sol Ahí viene Las estimadas recompensas Re Menor Ya no Sol Mayor No voy a llorar Do Pues tengo Re Menor A Cristo Fa Mayor Tiene mi vida Mi Por eso Voy a Escalar Ok Muy bonito Ese 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 Por 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 Ese Por Ito